Creo que estamos en un momento muy apropiado por el nuevo gobierno que hay en Argentina, de la libertad avanza, por el contexto en el mundo y porque, bueno, es una casualidad que sean 10 años, pero tenemos ya bases firmes. Pudimos mantener una buena relación, ahora teniendo mucho más convicción de qué es lo que hay que hacer, mejor será.